Ecopetrol confirmó una vez más que la mancha de crudo generada por el evento ambiental que se registra en el corregimiento de la fortuna de Barranca Bermeja se encuentra contenida en Caño Muerto y no avanza hacia el río Sogamoso. En ese sentido podemos decirle a la opinión pública que tenemos la situación controlada aguas abajo de la desembocadura del Caño Muerto sobre el río Sogamoso. Tenemos todo nuestro personal, aproximadamente 254 personas que están trabajando a lo largo del río. Son 13 puntos de control que tenemos definido con instalación de barreras mecánicas y diques para tener un completo control de la situación. Como parte de la inspección a este cuerpo de agua, Ecopetrol aseguró que se realizan patrullajes cada dos horas en la desembocadura de esta fuente hídrica. Ha desplegado todo en estrategia, primero que todo con un grupo multidisciplinario para establecer las causas de por qué el afrogramiento de hidrocarburos en el sitio cercano al pozo de Isabel 158. Y igualmente la implementación de su plan de contingencia para atender la afectación que hemos tenido sobre la quebrada de la Lizama y Caño Muerto. Con respecto a la atención de las comunidades, uno de los voceros de Ecopetrol confirmó que la atención médica se ha prestado a 27 personas de la localidad y que se han realizado 150 charlas de prevención de riesgos asociados a este evento. Ecopetrol convocó a personal técnico calificado, ingenieros de yacimientos, geólogos y adicionalmente hemos contado con el apoyo de expertos internacionales para verificar qué es lo que pudiera estar sucediendo en el predio contiguo al pozo de Isabel 158. Precisamente en el tema operacional, en el día de hoy nos encontramos interviniendo en el pozo a ver de qué forma podemos mitigar o eliminar hoy lo que está sucediendo en este predio. Por ahora, según la compañía, cuatro empresas especializadas en atención de emergencias por derrame de hidrocarburos garantizan el control de la mancha en ese sector, con la participación de equipos con avanzado diseño de bombeo de vacío y alta succión y productos especializados.